muy buenas y bienvenidos a coaster space hoy como veis estamos aquí en budu para ver sus novedades 2024 que la que más ganas tengo de ver desmayarse pero también soy sincero y tengo muchas ganas de ver el misterio sorbaces que lo he visto solo dos veces pero creo que es un espectáculo que en mi top de espectáculo va a ir subiendo así que hemos venido prontito ya estamos aquí y desde aquí muchas gracias a puydufu por la invitación por permitirme estar aquí así que vamos a estar ahí atentos para ver todas las novedades así que vamos a esperar a que hagan la apertura extra de puertas y en breves entramos hemos empezado nuestra visita por aquí la primera zona temática que nos encontramos en puydufu españa que es el arrabal primera zona que nos encontramos obviamente construido junto con el sueño de toledo que ahora es una zona pues básicamente donde lo que presume es lo que hay más es el tema de repuntos de restauración para esta zona se usa más para pues a lo mejor ahora desayunar que tenemos unas mini desayunos y luego para cuando salga el sueño toledo venir aquí a cenar que lo que yo recomiendo y lo que yo hago es ya has visto el parque también hay que dar rabal cenas y te vas al sueño de toledo que puedes entrar desde el parque o por aquí al final pero es una zona básicamente donde tenemos cositas de restauración donde tenemos el alquiler para dejar las taquillas para comprar los pasos emociones para esas cositas también el tema de alquiler de tira ruedas lo podemos pillar ya desde antes de entrar en la zona del parking y también mencionar que el parking aquí en españa es gratuito y tiene un par de puestos para coches eléctricos el primer pueblo temático que nos encontramos es la pula real aquí tenemos un par de restaurantes y el espétago principal que es lo que se veis de fondo el último cantar que se hace ahí en el castillo de Cid el castillo de rodigo tías de vivar también tenemos la tienda principal y la verdad es que bueno esta zona ya más o menos la conocéis un poco si habéis venido antes a Puyo por España también tenemos un par de puestos de dulces en lo de María la abuela también tengo por aquí unos baños pero así como primer pueblo que nos encontramos la pula real donde tenemos el último cantar y ya tenemos algo de merchandising del metro salvaje es 18 gritos a la pieza nada más aquí con el loquito el cartelillo la gorra y pues poco más cuadras lo tenemos bueno y los llaveritos es lo único así nuevo y que tenemos por aquí ya estamos dentro y vamos nuestra primera parada es Allende de la Mar Océana a las 12 aunque el primer pase del primer espectáculo que tenemos es CTL de Reyes a las 11.45 pero pinta que hoy es un día de afluencia que va a haber bastante gentecilla eso lo dije una vez en un truco no sé si tengo un vídeo de consejos cómo sale más o menos la afluencia aparte que estamos ya casi en Semana Santa y pues eso que por lógica tiene que haber gente también por el tema de los pases de espectáculos cuando los espectáculos si tienen muchos pases es lógica pura lo que estoy diciendo es cierto pero cuando si hay muchos pases por ejemplo de la pluma de espada creo que hay cinco pases o así eso significa que va a haber bastante afluencia y si sin embargo hay tres pases de cada espectáculo es que no hay mucha afluencia hoy estamos haciendo tiempo porque vamos a empezar viendo Allende de la Mar Océana y hablando de novedades aquí tenemos varias novedades pues se está expandiendo esta área temática que tengo aquí detrás de Villanueva del Corral y un pequeño camino me gusta y es que con este nuevo espectáculo para la animación de calle que no es un espectáculo como tal porque dura diez minutitos hay que se ha hecho en la fachada de la pluma de espada que me encanta que se aproveche de la fachada de la pluma de espada porque la verdad que tengo muchas ganas porque a mí Lope de Vega me encanta y que sigan con este universo de Lope de Vega me flipa pero como que al pegar el mini graderio que ha puesto delante de la fachada pues como que se ve un pegote en plan no te deja ver la fachada completa del salón de comedias que la verdad que es preciosa y no me gusta que nada más lo que veas es el pegote y luego por detrás la fachada que la fachada ya por si es bonita y más aún ahora con el tema de los puestos que han puesto para el espectáculo pero bueno es un poquito pero que en mi opinión a mí no me gusta que hayan puesto eso delante pero a lo mejor se necesitaba no sé veremos cuánta gente va o no va al espectáculo pero yo sinceramente a lo mejor sin más dudas de minutos que es como más una animación yo lo que se ha dejado que la gente al corrillo es cierto que con una grada obviamente se ve mucho mejor a lo mejor con un corrillo valía no sé más o menos ya luego lo veremos a las tres y media creo que tenemos que ir así que estamos dando una vuelta por aquí y luego iremos a Yendela Marciana Siguiente vuelo temático aquí en nuestra visita del viaje en el tiempo en Puy Puy España Villanueva del Corral y por aquí tenemos ya más cositas tenemos como espectáculo principal a pluma y espada también por aquí tenemos el bodegón del capitán este restaurante de espectáculo el taller de Don Serapio que es un pequeño parque donde los niños puedan jugar y también que es novedad de este año 2024 Desmayarse que es una animación de calle barra espectáculo que tenemos que se hace y que se representa justamente en la fachada de Pablo Mayefano Colón, su majestad ya lo recibió el año pasado en Santa Fe y se llegó Esta bombada generando Granada ya está Mi empresa es de suma importancia, debo hablar con ella Ayudadme, conseguidme esa entrevista Y ahora sí que sí ya nos adentramos en Allende de la Mar Océana en este viaje hacia el descubrimiento de América de la mano de Cristóbal Colón que es un pasaje inmersivo no es un espectáculo como tal al uso en el que nos sentamos sino que vamos andando viendo escenarios y descubriendo esta magnífica historia Si se puede, explíctelo Os lo ruego, aprobad mi empresa Parecía un loco, pero no, hemos llegado, hemos descubierto nuevas tierras Gracias, gracias Señor Menos mal que yo confiaba en Él Y lo he hecho bien, pues yo puedo contatarme, lo he hecho bien, lo he hecho bien Así que bueno, los dos son menadores Preto y pues como novedad también tenemos que aquí al final de la venta de sidro que no había nada hay como más animalillos tanto en la al final aquí tenemos la venta de sidro tanto al final como al inicio tenemos dos burritos aquí tenemos los gansillos las gallinas las cabritos los cabritos así que en cuanto a familia animalita familia de animales fu y fu crece y creo que hay caminos y luego iremos así que nada toca el turno de ida hacia el último cantar ya lo hemos hecho y la verdad es que el espectáculo es el mismo pero si hay pequeños detalles y les he visto como más en la parte de fuera en lo que son los escenarios hay pequeños cambios pequeños puntos más con pequeñas pinceladas que bueno que están bien que se añaden al espectáculo y es que de verdad yo no puedo como de velación empezar y a los pelos piel de gallina y eso que es el último cantar que no es mi favorito ahora cuando vamos a la pluma y espada yo lloro o sea yo lloro siempre que uno me pasa lo mismo y eso es que he visto el espectáculo lo habré visto ya por ejemplo la pluma y espada lo he visto un porrón de veces y siempre pasa lo mismo los pelos de punta incluso cuando estoy en mi clase duchándome con la música algo algo tiene la música que madre mía así que ella no sé qué decir que vamos para pluma y espada luego desmayarse luego comer el sorbaces y no sé qué más pero vamos vamos fluyendo pero eso ha sido un poco el resumen del planning y que hace un buen tiempo no hay mucha gente se piensa que va a haber más gente de la que hay así que nada vamos a ver a pluma y espada que ha sido premiado como mejor espectáculo del mundo y no dudo de ello así que vamos para adentro queridos todos y queridas todas caballeros y caballeras esta pieza fue concebida por obra y gracia de Lope de vega a pluma y espada y después de salir a pluma y espada nominado como el mejor espectáculo del mundo pues estamos aquí en la escala Andalucía que es otra novedad íbamos a ver desmayarse pero se ha mezclado y todo el salir a pluma y espada con el desmayarse y era imposible así que vamos aquí a la escala Andalucía que estamos a buscar algo para comer y la han remodelado bastante esto la han hecho una fuentecita la han hecho más bonito y también tenemos otra novedad aquí en el que es el salón califal creo que se llama así que al igual que el bodegón del capitán es un restaurante espectáculo pero este aún no está abierto estamos aquí en una de estas campañas que vamos a comer aquí ahora cuando venga la comida os la enseño y otro mío por aquí justamente esto es el salón califal este nuevo restaurante espectáculo que aún nos ha entrenado así que ahora cuando llegue la comida os lo enseño ya hemos salido de comer y la verdad es que me encanta como ha quedado el esto tan hecho aquí de la escala Andalucía el salón califal ya lo hemos visto que ahora es bastante amplio o sea en vídeos y fotos parece como más pequeño pero cabe un corron de gente y me encanta como han hecho salir de aquí a peludiar pues justo todo lo que han hecho con la escala Andalucía ha quedado precioso y han cambiado también la entrada de la escala Andalucía estaba justamente aquí en el restaurante donde hemos comido los baños y si ya por toda esa puerta detrás ya la han cambiado a otra zona y la puerta es más bonita tenemos aquí también más animalillos, camellos y caballos y espero que la escala Andalucía crezca más porque ahora si si ya es precioso pues por allí también han puesto más arquitos y lo que decía la escala Andalucía está allí y la zona de colas y demás y el salón califal pero ha crecido bastante y la verdad es que ojalá porque tienen espacio para montar aquí más campañitas y más moviditas así que por favor ojalá sigan aumentando las Andalucías en el campamento porque es pequeñito pero va creciendo poco a poco y espero que crezca más ya hemos visto el misterio de Sorbaces que la verdad es que es un espectáculo y que cada vez que lo veo me gusta más no sé tiene algo que según lo voy viendo me va gustando más ya estamos volviendo aquí a las car para ver C3 de Reyes y luego ir corriendo a ver Desmayarse que si vosotros tenéis ganas de que os lo enseñe yo tengo más de verlo porque pertenece al tema del universo este de la pluma y espada del Open así que luego iré a verlo pero antes vamos a ver C3 de Reyes y así pasamos después de las caras Andalucía así que a ver si llegamos ya para ver Desmayarse 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 Hemos salido de acetería y ahora sí que sí, tú no, de ver, la verdad es que más gracia de ver que es desmayarse, así que sin más dilación, vamos a ver qué tal. Pues nada, tengo una muy mala noticia para mí y para vosotros. No hay espectáculo, por algún motivo, no sé, desconozco. Ha venido personal de Puyo Fue a las 7 y media, que es cuando supuestamente empezaba y nos han dicho que se han cansado. Yo creo que ha sido un fallo de coordinación, un fallo de algo, porque estaba todo como una vía personal, no había gente de acomodo, no había música ambiente, está como muy vacío todo, pero no sé, como había gente esperando y lo ponía en la aplicación que a las 7 y media había uno, pero no sé, no me cuadra mucho, pero bueno, además todos estábamos sospechando de que está todo muy vacío, muy callado, muy poca gente, no había personal como para que se hiciese el espectáculo. Y efectivamente, la novedad de esta temporada, junto con el sueño de Toledo, con las nuevas escenas, pues no la he podido ver, porque no se ha hecho, así que pues nada, ahora sí que sí, excusa para volver y verlo. Así que pues nada, no hay desmayarse para mí. Volveré, me voy, es que me he quedado, pero bueno, nada, habrá que volver. Esto todo pasa por algo, así que esto es una señal para que yo vuelva a Puy Dufu, además que tengo que volver para ver el sueño de Toledo, que también tiene novedades, así que nada, tendré que volver y verlo, así que pues nada, vamos a ver qué más hacemos, pero yo ya hasta aquí más o menos me visita. A lo mejor me doy una putivuelta por las tiendas, pero se finí, la novedad que más ganas tenía yo de ver. Y me voy sin verla, lope de mi vida, que te quería ver. Bueno, yo creo que esto se merece una suscripción, ¿no?, aquí abajo, aunque sea por pena, ¿no?, para que lo veáis conmigo cuando vuelva. Suscríbete, anda. Suscríbete, anda.